Ok. Buenas noches, Carolina. Buenas noches a todos los presentes, los que se están uniendo a nuestra clase. Hoy nos toca trabajar lo que es el desarrollo cognitivo. Listo. A ver, vamos a ver. Muy bien, ¿qué tal? Disculpa, misa, buenas noches. Disculpe. No se olvide lo que faltó de la clase anterior, de cómo tiene que ser. No te preocupes, gracias. Sí, lo vamos a ver hoy, no se preocupe. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bien. Muy bien, voy a compartirles pantalla, ¿listo? Acá. Listo. Muy bien. Espero que hayan tenido un bonito descanso. Aquí en Perú fue feriado el día de ayer. Espero que hayan disfrutado, aprovechado su descanso también. Bien, y nos vamos a dedicar en esta clase a culminar una partecita de la sesión anterior. Ya, y la sesión que nos corresponde el día de hoy. Linda, no te preocupes. Por el grupo de WhatsApp, el 8 de octubre, por WhatsApp te van a enviar el material. Y si no lo tienes, por favor, ponte en contacto con la coordinadora del grupo para que ella te haga, te entregue el material. ¿Listo? Muy bien. Ah, festejamos el combate de Angamos. El 8 de octubre es el combate de Angamos. Entonces, este, de la guerra del Pacífico. Han sido más de 140 años, creo que 143 años del combate de Angamos. Ah, Francisco, me acordé, eres mexicano, ¿cierto? Ok. Muy bien. Listo, empezamos entonces. Muy bien. En la clase anterior habíamos estado hablando acerca de los enfoques. Estos enfoques que nos estaban permitiendo que nosotros pudiéramos analizar, identificar cuáles son las necesidades educativas de nuestros estudiantes, ¿no? Y que conociendo sus necesidades y a la vez conociendo las teorías de aprendizaje, nosotros vamos a poder hacernos de más estrategias o actividades para poder cumplir el propósito, que es generar el aprendizaje. Ricardo, levantaste tu manito. José, buenas noches. Buenas noches, profesora. Recién me incorporo, mi disculpa. No te preocupes. Ah, pensé que ibas a hacer alguna consulta. Me habías levantado la manito. Listo. Muy bien. Entonces, el conductismo es una corriente, ¿ya? Es una corriente que actualmente igual la seguimos utilizando. De hecho, es la corriente que le da la categoría de ciencia a la psicología. Y lo que busca es que, este, o el principio que tiene el conductismo es que el aprendizaje se basa en estímulos y en respuestas, ¿ya? También tenemos el cognitivismo que tiene que ver que es una rama de, es una corriente, es una teoría que habla acerca de que el aprendizaje no es solamente a través de estímulos y respuestas. Sino que tienen que ver estas funciones que son propias del ser humano, ¿no? Y que son las características que nos van a diferenciar. Que estos procesos mentales vienen a ser lo que es la memoria, la atención, este, la percepción, el pensamiento. Y en cuanto al constructivismo, es una teoría que sostiene que nosotros vamos construyendo el aprendizaje, ¿ya? A tu propio ritmo, a tu propio entendimiento, a partir de tus experiencias previas y a partir también de los mismos procesos individuales que tenemos. Y la teoría del socioconstructivismo es una teoría que ya tiene que ver o destaca la importancia de cómo es que el interactuar con el entorno, con los compañeros, la parte social, ayuda al aprendizaje. Entonces, cada uno de estos, de estos enfoques, cada una de estas teorías usa parte de la anterior corriente y lo que va buscando es las mejoras. No hay ni mejor ni peor, este, corriente. Todos los enfoques, de hecho, los vamos a, los vamos a utilizar. Son necesarios porque de acuerdo a ello yo voy a ir planteando también algunas estrategias. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cómo aplicaría el conductismo en el aula? Aquí. Buenas noches, José. Acá está. El conductismo, ¿no? Bueno, ahí hay unos ejemplos. Indica que nosotros podemos utilizar estas conductas o estas respuestas que se dan a través de estímulos buscando reforzarlos el comportamiento positivo. Por ejemplo, si yo quiero que un niño en mi aula deje de interrumpir cada vez que estoy dictando la clase, yo no voy a castigar el hecho de que interrumpa la clase. Voy a premiar cuando no lo hace. Por lo tanto, no me fijo tanto en desaparecer o en extinguir la conducta inadecuada o la conducta disruptiva, sino me esfuerzo en reforzar la conducta que busco. Es decir, que incremente la conducta de no interrumpir en el aula. Entonces, utilizando los conceptos del conductismo y utilizando los conceptos de la modificación de conducta, yo voy a poder aplicar estos conceptos, estas ideas, para mejorar o para reforzar conductas adecuadas, ¿ya? Conductas que sean satisfactorias. También puedo utilizar estos conceptos para generar rutinas, ¿ya? Que muchos de nosotros lo hacemos. Por ejemplo, en jardín de infantes. El jardín de infantes, ¿no? Llegan los niños y ya saben qué es lo primero que hacen, que es la oración. Luego, mirar cómo es, cantar la canción del clima. Luego, en algunas escuelas hacen sus oraciones, ¿no? Entonces, son rutinas. Ya saben, van a trabajar ciertos temas y luego van a pasar a tomar su refrigerio. Luego van al patio, juegan, regresan, se secan, se lavan las manos, ¿verdad? Tienen toda una rutina, una estructura. Entonces, es importante porque esto a ellos les da, el que nosotros les podamos generar o enseñar hábitos y rutinas, les da seguridad, ¿ya? Y ellos pueden anticiparse a las situaciones. Y la anticipación, pues, genera seguridad y genera control. Entonces, ahí empezamos a utilizar uno de los conceptos. Otro es enseñar habilidades básicas a través de la instrucción abierta. Francisco dice, sí, es muy cierto. Todo, todo lo que nosotros requerramos aprender o enseñar se trata o se basa a través de respuestas, a través de conductas, ¿verdad? Entonces, yo estimulo, yo presento un estímulo que va a desencadenar una respuesta que está asociada a la conducta que estoy buscando que se incremente o que se, este, o que aparezca, ¿ya? Luego tenemos el cognitivismo. Como, no sé si es que logran ver, pero voy a agrandarlo un poquito para poder ver. Y ya está. Luego está el cognitivismo. Que lo que busca es, como el cognitivismo lo que dice es, no todo es conductas, no todo es una respuesta, no todo es que yo lo voy a estimular, el niño va a responder. También tiene que ver con sus capacidades, con el lenguaje, el pensamiento, la atención. Entonces, el cognitivismo lo que busca es promover el pensamiento crítico y la resolución de problemas a través del uso de estos recursos, ¿ya? Lo que quiere es que el propio niño vaya utilizando estos recursos y estas capacidades vayan creciendo a medida que el niño también va creciendo. Entonces, utiliza estas estrategias para poder, ¿qué? Generar la metacognición. Es decir, no solo voy al colegio a aprender porque me lo enseñan o porque lo tengo que aprender, sino que tenga un propósito en lo que yo estoy aprendiendo, ¿no? La metacognición es para qué me va a servir, dónde lo voy a utilizar. Entonces, esto es lo que busca, este, esto es lo que busca el cognitivismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reflexionar acerca de lo que estamos aprendiendo? Y sobre todo de la forma en cómo lo aprendemos. Entonces, esta corriente busca eso, ¿ya? ¿Han escuchado ustedes de la metacognición antes? ¿Sí? ¿Han escuchado la metacognición? ¿Están allí o no están allí? ¿Sí están? ¿Han escuchado de la metacognición? Miren, la metacognición es primero preguntarse, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo que estoy aprendiendo? ¿Y en qué otras ocasiones lo puedo utilizar? Entonces, la metacognición responde el qué, el cómo, el para qué y el dónde, ¿no? Dónde. ¿Qué, cómo, para qué y dónde? Entonces, ¿qué aprendo, para qué lo aprendo, cómo lo aprendo, perdón, para qué lo he aprendido, ¿ya? ¿Para qué me ha servido y en dónde lo voy a poner en práctica? Entonces, cuando el aprendizaje se hace de esta manera, cuando se vuelve reflexivo, es, tiene mayor propósito el que yo preste atención, ¿ya? Y el que yo entiende el tema. Entonces, esto es como el, cuando me interesa algo, pues le pongo todo el esfuerzo, ¿cierto? Y esto, por ejemplo, obedece o responde esta pregunta y dice, oye, pero si este niño en la escuela no estudiaba, no aprendía, era flojito, y de repente en la universidad, el mejor de la universidad, este, un capo en lo que hace, ah, porque lo que esté estudiando le gusta, ¿no? Entonces, hay un propósito, por lo tanto, como hay un propósito, se, este, se motiva y se esfuerza, se esfuerza más, ¿no? Claro, Dayana, es el control de lo que tú vas a aprender, pero aquí, como les decía, es que sea consciente lo que vas a aprender. No es que te lo imponen, sino que tú le entiendes, le ves el sentido de aprenderlo. Es como, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Cuando me enseñaban unidades de medida en la escuela, yo decía, pero no me va a servir, ¿para qué me va a servir unidades de medida? Y me dolía la cabeza y me negaba a aprender, y la profesora decía, imagínense que ustedes se vayan a dedicar a la cocina, ¿no? Que vayan a ser chefs, y les dicen, tienes que, este, utilizar para una receta kilogramos, miligramos, ¿no? Este, y nos, y nos hablaba así, imagínense que ustedes fueran agrónomos, y les dicen, tienen que trabajar en unidades de medida, este, por hectáreas, y tú dices, ah, bueno, ahí sí me van a servir, ¿no? Y si ustedes van a ser sastres, costureros, entonces les van a servir las unidades de medida. Ah, no le veíamos sentido a los 14 años, ¿no? ¿Qué le vas a ver sentido? Pero ya cuando te enfrentas a situaciones así, tú dices, ah, sí, claro, esto es, para esto era que yo estaba estudiando, esto de acá. Entonces, el tener un propósito, el que sepas para qué te va a servir, favorece, ¿ya? Favorece a que yo pueda comprender mejor los conceptos. Por eso es que cuando nosotros llevamos los conceptos a situaciones tangibles, a situaciones reales, a la práctica, como le decimos, es más fácil que lo podamos aprender. ¿Listo? Claro, Ricardo, de allí procede, ¿no? Muy bien, el constructivismo, sin embargo, lo que busca es que el ambiente, ¿no? Busca crear un ambiente que sea mucho más participativo, un ambiente en el que el chico pueda formular, pueda hacer, pueda construir su conocimiento. No es solo lo que yo le doy, es también, es como sembrar el bichito y que ellos vayan buscando la forma en cómo van haciendo crecer ese pequeño conocimiento, esa semillita. Entonces, aquí mucho ayuda el trabajo que pueda ser más interactivo y tiene que ver mucho con el socioconstructivismo. Uno es constructivismo y el otro es socioconstructivismo. Y son así, hermanitas estas corrientes. Porque aquí lo que busca es el trabajo colaborativo, la interacción entre los estudiantes. Y el aprendizaje se enriquece más. ¿Por qué? Porque yo puedo saber cierto tema, cierta cosa, haber entendido cierto aspecto, y otro estudiante u otro compañero tiene una mejor comprensión o entendimiento o tiene otro concepto que aprendió. Y al juntarnos, al explicarnos, aprendemos más. ¿Cierto? Entonces, por eso habla acerca de que la interacción entre los estudiantes va a fomentar el aprendizaje. También el constructivismo nos permite que utilicemos materiales que los chicos puedan indagar, averiguar por sí mismos. O sea, nosotros damos el bichito, ¿ya? Sembramos la semillita. Y son los mismos estudiantes que tienen que indagar para poder descubrir conocimientos por sí mismos. Aquí está la inferencia, ¿no? Perdón. La lógica, lo que tú llegas a entender. Entonces, allí está lo que descubren. Entonces, cuando lo descubren por sí mismos, tiene mucho más valor que lo que le enseñamos. ¿Cierto? Y aquí tiene que ver el socioconstructivismo con cómo fomentamos esta colaboración entre pares. ¿No? Oye, vamos a estudiar en grupo. Entonces, estás estudiando, te aplicas un momento. ¿Cierto? Hablan acerca de los temas que conocen, te explican. Entonces, no solamente está aprendiendo al que le están enseñando, sino que el que está enseñando aprende por triple vez. Cuando le enseñaron, cuando practicó y cuando enseña. Por lo tanto, se refuerza el aprendizaje. ¿Ya? Y las estrategias del aprendizaje cooperativo, pues, son mucho más eficaces. ¿Ya? Claro, a ver, por acá. Perdón, están hablando de la metacognición. Ajá, muy bien. Si nosotros aplicáramos ahorita la metacognición en este primer tema, entonces, podríamos responder el qué aprendí, ¿verdad? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me está sirviendo o para qué me ha servido? ¿Y dónde lo voy a aplicar? Acuerden esas preguntas, ¿no? De la, le conocen como la escalera de la metacognición. Entonces, con eso nosotros vamos a medir o vamos a reflexionar acerca de lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? ¿Qué, cómo, para qué y dónde o cuándo? ¿Qué, cómo, para qué y dónde? Por acá encontré una imagen. A ver, no sé si se puede pegar. No. Bueno, ya está. Hasta aquí, ¿vamos bien? Perfecto. Ahora, como ya hemos visto enfoques, vamos a ver desde estas corrientes, desde estos enfoques, qué teorías se desprenden. ¿Y qué teorías vamos a ir trabajando también durante estas dos semanas? Entonces, la principal es, una de las principales teorías es la del constructivismo. ¿Quiénes son los que proponen estas teorías? Piaget, Vygotsky, este, Ausbel, ¿ya? Ausbel, este, lo que buscan ellos es, o lo que dan énfasis en sus, en sus teorías, es que el aprendizaje no es estático, sino que va a irse construyendo, es activo, muta. Y, sobre todo, que los estudiantes son los que van a construir su conocimiento a través de la interacción que tienen con el entorno. ¿Cómo podemos aplicar nosotros estos conceptos? Entonces, hay que fomentar actividades que podamos, en los que podamos desafiar a los estudiantes. Colocarle problemas, que ellos puedan construir la comprensión, ¿no? Bueno, justo en una de las, en una de las charlas de TEC, había un chico que había ganado un concurso de matemáticas, decía, pues, ¿no? Cuando yo estudio las matemáticas en la escuela, son problemas, problemas matemáticos. Cuando voy a los concursos de matemática, no eran ningún problema matemático como los que nos habían enseñado en la escuela. Eran problemas de la vida real, problemas en los que tenías que aplicar conceptos matemáticos para resolverlos. Decía, yo estaba perdido, decía el chico, ¿no? Estaba perdido, no sabía qué hacer, porque nunca me habían enseñado a resolver problemas de la cotidianidad. Yo resolvía problemas de matemáticas. Entonces, aquí está, el que nosotros podamos fomentar el aprendizaje que tenga significancia, que tenga sentido, ¿no? Entonces, que los chicos puedan resolver problemas, pero que tenemos en el día a día problemas de la cotidianidad. Y que eso les ayude a resolver o a construir la forma en cómo comprenden las situaciones, ¿ya? Luego les paso el link de la charla de TEC para que puedan comprender un poquito lo que les estoy explicando. En cuanto al aprendizaje social, también tenemos los postulados de Bandura. Entonces, Bandura es el que propone que el aprendizaje es por observaciones. ¿Ok? Aprendizajes por observación. Y, este, Bandura habla de ciertos conceptos como el modelado, ¿no? Este, el modelamiento también. Pero sobre todo habla que el aprendizaje es vicario. Es decir, que el aprendizaje siempre se va a dar cuando yo observo. ¿Listo? Cuando yo observo. Permítanme un ratito a ver si es que encuentro el material para poder explicarles acerca de esto. ¿Listo? ¿Listo? Aquí no está. Aquí no está. Ya, no lo encuentro. Pero, bueno, les voy a buscar el material del aprendizaje social porque lo vamos a ver así, bien, bien escueto. Pero, este, sí, este, no sé si ustedes han escuchado esto del experimento del muñeco bobo. ¿Ok? Bandura sale de la corriente del conductivismo. Entra al cognitivismo y al aprendizaje social indicando que el aprendizaje no solamente es una conducta aprendida, ¿ya? Sino que la observamos de otros, ya, utilizamos modelos. Es un aprendizaje vicario. Por lo tanto, a través de ese aprendizaje, ¿ok? A través de ese aprendizaje nosotros copiamos conductas. ¿Esto qué significa? ¿Ya? Esto significa que como vamos a copiar comportamientos, se puede copiar cosas buenas y también se pueden copiar cosas que no son buenas. ¿Cierto? Entonces, Bandura lo primero que dice es que, este, o a lo que se refiere es que hay un concepto que se le conoce como la autoeficacia, que es la creencia que yo tengo de la capacidad. Si yo veo que alguien hace algo y digo, ok, yo también puedo hacerlo. Entonces, la creencia sobre la capacidad que tengo para lograr una tarea específica es la autoeficacia, ¿ya? Es uno de los conceptos de lo que habla Bandura. Y el otro es, las personas aprenden acerca de lo que observan, de las experiencias de otros. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque así nosotros vamos a poder modelar, vamos a poder enseñar a través de nuestras acciones, ¿ok? A través de nuestras acciones. ¿Han escuchado ustedes antes sobre el aprendizaje social? Bueno, creo que el aprendizaje social cuando una persona aprende por medio de interacciones, trabaja en equipo. Sí, de hecho, este, hay dos procesos súper importantes y es que uno es la imitación, ¿ya? Cuando tú me dices a través de las interacciones, o sea, yo miro, observo, observo las acciones de otros, ya sean padres, amigos, maestros, figuras mediáticas, todo lo que me, todo lo que yo pueda imitar. Entonces, cuando yo reproduzco eso que observé, eso es imitar, ¿listo? Entonces, la imitación tiene que ver con la reproducción de comportamientos observados. Les pongo este ejemplo. A mí me gusta el reggaetón, ¿no? Yo veo cómo está la moda de los chicos, cómo se visten, cómo caminan, cómo hablan. Yo veo. Y yo digo, ah, yo también me puedo hacer eso. O sea, parece fácil y es bacán. Me gusta cómo se ve y lo replico en mí. Entonces, allí estoy observando primero. Veo conductas en otro. Imito cuando yo empiezo a reproducir el comportamiento que observé. Ahora, a esos a quienes yo miré son los modelos, ¿ok? Son los modelos, son las personas que te sirven como ejemplos, ¿no? Como ejemplo a seguir. Entonces, a través del comportamiento, a través de las actitudes, a través de las consecuencias, están asociadas a esas acciones. Ya vamos viendo 2 conceptos. Observación, imitación. Y dentro de estos 2 están los modelos a quienes yo voy a replicar. Entonces, dentro del proceso de aprendizaje, Bandura menciona 4 procesos. Uno es la atención, otro es la retención, otro es la reproducción y la motivación. Entonces, ¿qué dice? Yo presto atención a mi modelo. Yo retengo, es decir, yo me quedo con esas cosas que me gustaron de ese modelo al que vi, ¿no? De la conducta observada. Y luego yo reproduzco, es decir, imito. Imito la conducta que observé, la reproduzco. Y luego de esto está la motivación. Si el entorno, ¿ya? Si el entorno reforzó esa conducta que yo estoy imitando, que yo estoy reproduciendo, la conducta se instaura. Pero si el entorno castiga esa conducta que yo estoy reproduciendo, la conducta se extingue. Entonces, allí tiene que ver la motivación. Es decir, con que el comportamiento que yo tenga de imitar esta conducta que observé, sea positiva o la conducta sea negativa, esto va a estar influenciada por el entorno, ¿ya? Por si es que hay recompensas o si hay castigos que están asociadas a estas conductas que yo estoy mostrando. Por eso, cuando nosotros utilizamos estos conceptos en el trabajo colaborativo, ¿ya? En el trabajo colaborativo, esto va a promover el que se puedan adquirir no solamente conocimientos, sino también conductas, hábitos. Algo que hacen mucho los maestros es, por ejemplo, en el aula tenemos chicos que los etiquetamos como revoltosos, los habladores, como los que sí chambean, pero son distraídos, ¿no? Como los que no hacen nada y como los que hacen calladito su trabajo. Entonces, yo hago un mix de estas aptitudes, hago un mix de estas personalidades y los junto a los muchachos, ¿cierto? La intención es que entre ellos vayan mejorando, vayan creciendo, vayan enseñándose, ¿cierto? Si yo observo que las conductas positivas fueron las que se copiaron, recompenso. Pero si yo observo que de repente estos chicos que eran flojitos, influyeron en los demás participantes del equipo y no presentaron nada, ni siquiera el que yo lo catalogo como chancón presentó nada, entonces, ¿qué hago? Tengo que castigar, tengo que reprender. No está funcionando el aprendizaje colaborativo en el grupo. Por lo tanto, tengo que conocer bien el entorno, conocer bien la estrategia para poder implementarla en el aula. Por eso es súper importante trabajar lo que es el aprendizaje social. Lo vamos a ver también, creo que es en la corta clase, ya cuando veamos motivación. Entonces, también otra de las teorías que es importante que nosotros conozcamos es la teoría de la motivación. Porque aquí vamos a aprender cuál es la importancia, qué mueve, qué motiva, cuál es esa chispita que activa a nuestros estudiantes, ya sea de niveles de educación básica regular o de niveles superiores, ¿ya? Entonces, cuando yo entiendo la importancia de motivar, ya, de motivar y de que logro identificar si la motivación es extrínseca o intrínseca, entonces yo puedo aplicar estas estrategias dentro de mi aula. Las estrategias pueden ser recompensas, pueden ser gamificación también, para que pueda mantener el interés de mis chicos, ¿ya? ¿Saben qué es la gamificación? Ah, por allí alguien abrió su micro. ¿No? Disculpa, yo creo que ahí dejé mi micro abierto. Pero, pues, quisiera saber, ¿qué fue lo que dijo con la teoría del constructivismo del muñeco bobo, la teoría del predigencia social y la teoría de la motivación? Ah, ya, uy, estoy, estamos, hace rato pasé lo del constructivismo y del muñeco bobo. Allí hablaba acerca de cómo imitamos conductas y que estas conductas pueden ser positivas o estas conductas pueden ser negativas, que se van a reforzar esas conductas conforme la interacción del entorno, de lo social. Si socialmente o si el entorno refuerza esa conducta negativa o positiva, la conducta se queda instaurada. Pero si el, recompensa, mejor dicho, pero si el entorno, este, castiga la conducta, ya sea positiva o negativa, la conducta se extingue. Es decir, que el entorno va a influir en qué aprende y en qué no aprende o en qué imita o no imita la persona, ¿ya? Ahora, estaba hablando acerca de la teoría de la motivación y les hablaba acerca de cuál es el beneficio de conocer qué motiva a mi estudiante. Si la motivación es propia, es intrínseca, o sea, nace de sí, le gusta lo que hace, no hay mucho que hacer. Pero si la motivación es extrínseca, ahí sí hay que hacer un trabajo bastante juicioso, porque yo debo buscar que la motivación sea interna, es decir, que no tenga que influir el entorno para que el chico estudie, ¿no? Como por ejemplo, yo le tenga que decir a los niños o a mi estudiante, estudia y te doy tal cosa como padre. O estudia para que tengas la buena nota, ¿no? Entonces, esa es una motivación extrínseca, pero en cambio el estudiante solo lo hace, estudia porque le gusta, le mete punche, ¿no? Está allí interesado, se esfuerza, practica, hace sus tareas, es aplicado. Entonces, yo, no hay mucho que hacer, solo hay que seguir encomiando y reforzando esa conducta, porque la motivación es interna, le nace, ¿entienden? Ahora, les hablaba acerca de estas recompensas o gamificaciones, que son algunas de las estrategias que se utilizan para, ¿ya? Para la aplicación de estrategias motivacionales. Por ejemplo, la recompensa es cuando yo detecto, cuando yo veo que hay conductas que están alineadas al objetivo que tengo, entonces refuerzo esas conductas. Si Pepito levanta la mano y practica, perdón, y aporta en clase, si Pepito dice, maestra, yo hago el ejercicio, si de repente Periquito dice, maestra, yo hago tal trabajo, ¿no? Entonces, yo refuerzo, recompenso la participación. En cambio, la gamificación lo que busca, ¿ya? La gamificación lo que busca es utilizar el juego, por ejemplo, ¿ya? El juego en el ámbito educativo para conseguir mejores resultados. Entonces, yo utilizo la estrategia del juego para poder conseguir objetivos, para conseguir logros. Entonces, establezco criterios, considero opciones, enlazo el trabajo con una necesidad, creo una historia, ¿no? Entonces, yo empiezo a desarrollar algunas estrategias para poder llegar a la gamificación y paso a paso voy recompensando. Ok, entonces, la gamificación tiene que ver con el juego, ¿listo? Con el juego y también con la recompensa ante el juego. No vamos a ahondar en lo que es gamificación porque es todo un trabajo, ¿ya? Pero sí es importante que ustedes de repente por allí vayan investigando más, un poquito más acerca de estas técnicas de gamificación. ¿Cómo puedo utilizarlo? ¿Cómo puedo diseñar, ya, este, juegos que tengan que ver con el aprendizaje B? Por ejemplo, yo quiero enseñarle a los chicos a resolver problemas. Y si no, yo no quiero, no quiero resolver problemas, ¿qué puedo utilizar? ¿Qué recurso puedo utilizar para enseñarle a los muchachos, a mis estudiantes, a mirar o a considerar perspectivas? Rompecabezas. ¿Cierto? Rompecabezas. Y a medida, de acuerdo a la edad, son los rompecabezas, ¿no? Es la dificultad de los rompecabezas. Y en eso pongo, planteo un problema y que los estudiantes resuelvan. Entonces, con eso yo les puedo enseñar que todos tienen distintas perspectivas, que pueden haber muchas soluciones para un problema y que el que yo resuelva de una manera no significa que es mi verdad. O sea, llegar al objetivo es lo importante, ¿cierto? Entonces, mire, utilizo el juego para dar una enseñanza. Esa es la gamificación. ¿Ok? Entonces, parte B. Parte B no es toda la gamificación. Muy bien. Hasta aquí vamos entendiéndonos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Sí están allí? Perfecto. Hasta aquí vamos bien. Ok. Listo. Ahora, aquí les ponía un ejemplo, ¿no? Imaginémonos que somos los docentes de nivel primario y que nosotros queremos hablar acerca de las plantas. Les tenemos que enseñar acerca de las plantas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué estrategias diseñarían, no? ¿Cómo harían su clase? Y ustedes deciden aplicar los principios del constructivismo para poder generar o para poder crear su aprendizaje. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo harían? ¿Ideas? El constructivismo, o sea, aprenden los niños por medio de actividad, no lo sé. El constructivismo, esa crea un ambiente, ¿no? La idea, aplicando los conceptos del constructivismo, nosotros tenemos que orientarnos. ¿Cómo vamos a diseñar? Quiero enseñarles acerca de las plantas. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Les llevo plantas? ¿Les llevo hojas? ¿Les digo siembren ustedes? ¿Qué puedo hacer para entrar al tema? Bueno, una parte yo pensaba que a veces podías traerle partes de las plantas e imágenes para que los niños coloquen. ¿Qué parte? ¿Qué imágenes? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo juntarlas? O también pensaba como, ¿qué planta es su propia planta? Como hay pocas personas, como acá de este grupo, están diciendo, que usan una semilla y regan el agua. Exacto. Podría, incluso, si quiero enseñarles de las plantas, podría empezar desde la germinación, ¿cierto? Con semillas. Entonces, otra de las actividades es llevarlos al jardín a hacer un biobuerto. ¿Cierto? De repente, libros con algunas plantas, con algunos tipos de plantas de botánica. Y luego los llevo a investigar o a que en el jardín puedan identificar algunas plantas que vieron en el libro. ¿Cierto? Entonces, lo primero que se busca es la observación y la exploración. Entonces, la primera estrategia para poder enseñarles este tema o cualquiera que ustedes quieran plantear siempre es observación y la exploración. Entonces, tengo que hacerme de actividades que puedan generar esta situación. Esta situación, que pueda ayudar a que el niño pueda observar, ¿ya? Que pueda hacerlo tangible. ¿Listo? Luego que ya ellos han visto, han observado, han ido, como decimos nosotros, han hecho, ¿ya? Han aprendido viendo, haciendo. Entonces, empezamos la discusión en aula. Entonces, yo les puedo empezar a hacer preguntas abiertas o preguntas de sí o no para que ellos puedan ir respondiendo. ¿Cierto? Para que ellos puedan ir compartiendo lo que observaron, que aprendieron. ¿Muy bien? Entonces, yo puedo plantear estas preguntas que ya abran un debate. Que me empiece a dar a mí luces de qué es lo que conocen los muchachos. Y también que ellos, a través de lo que escuchan de sus compañeros, puedan ir construyendo aprendizaje. Entonces, luego guío la conversación, ¿no? Guío la construcción de estos conceptos. Puedo, esto puede abrirme un espacio para poder hacer un proyecto de investigación. Allí podríamos usar la germinación, por ejemplo. ¿No? A los chicos, si son más pequeñitos, la curiosidad, el de regar, la motivación de ver cómo crece su semillita. Dice, ¿puedo utilizar varias herramientas? Ajá. Sí. Sí, Francisco. María dice, imágenes. Ajá. Eso, por ejemplo, lo que María nos comenta, puedo utilizarlo como parte del proyecto de investigación. Ya ellos observaron, ya vieron, ahora tienen que hacer. Miren, observaron. Primero, primera exposición a la adquisición de información, de conocimiento. Segundo, discuto el tema. Abro con preguntas. Los hago pensar que ellos vayan diciendo qué saben, que reconozcan también qué saben. Tercero, explico. Guío la construcción del conocimiento. Explico conceptos claves. Cuarto, los llevo al hacer. Ahora, ya miramos, ya discutimos, ya aclaramos algunos conceptos, ahora vamos a ponerlo en práctica. ¿Cierto? Proyecto de investigación. Luego, la explicación. ¿Qué aprendieron? De todos los pasos, más la experiencia que ustedes tienen ahora, ¿qué aprendimos? Y al finalizar, cierra el maestro con sus conclusiones, con su síntesis, ¿no? Con hacer, llevar todo ese aprendizaje que es experimental con el aprendizaje científico. Unimos las cosas. Renzo. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer los estudiantes con respecto a las plantas? Por ejemplo, ¿cómo creen que se reproducen las plantas? Todas las plantas se reproducen a través de la germinación, ¿no? ¿Cómo reproduciríamos un plátano? ¿O cómo crecen las piñas? De productos que ellos conocen. Todas las plantas necesitan mucha agua para vivir, ¿no? Todas pueden crecer en tierra. ¿Qué pasa si una planta no crece en tierra? Entonces, son preguntas que podríamos ir haciendo. Ah, ¿en qué momento podemos hacer las preguntas? Después que ellos se expusieron, ya, se expusieron a la observación. Entonces, por ejemplo, yo pregunto, ¿algunas plantas podrán crecer sin tierra? Y todos dirán, no, mis, todas las plantas que vimos fue con tierra. Y yo, si me imagino, presentar unas plantas que crecieron por allí en piedritas o en tierritas que no es la adecuada. ¿Pueden crecer? Sí. ¿Van a nacer? Sí. ¿Pero lograrán esas plantas crecer y dar frutos? No. Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué necesitan las plantas? ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para que las plantas puedan desarrollarse? Entonces, voy planteando preguntas de la cotidianidad, de las cosas. Yo voy planteando preguntas, voy escuchando a los estudiantes y luego voy planteando respuestas y voy nuevamente planteando preguntas. Entonces, pero lo importante es que ellos se hayan expuesto a la observación. De repente, en mi colegio no tengo esa, no tengo la facilidad de llevarlos a un jardín, no hay un bioguerto. Entonces, yo puedo ir haciendo las preguntas abiertas tratando de que ellos recuerden. O utilizando imágenes como por ahí ustedes estaban sugiriendo, ¿no? Entonces, ahí ya luego se hace como el viaje de excursión para que ellos hagan sus propias plantas. También podríamos hacer, por ejemplo, en una de las escuelas, este, fue en inicial. A los niños, la profesora hizo el tema de las plantas con niños de 5 años. Y los niños, ellos no tenían jardín, todo era cemento en el aula. Entonces, ella les ponía imágenes, ¿no? Y armó así, de acuerdo a las preguntitas, iba armando con imágenes. Y les decía, ¿cuáles de estas plantitas ustedes creen que vivirán? ¿No? Y todos decían, las de tierrita, mis. ¿Y por qué las que están en piedritas no crecerían? Porque necesitan tierra. Ok, entonces, las plantitas necesitan tierra. Muy bien. Y luego iba haciendo así y a la final, en una de las clases, les llevó bolsitas de tierra, les llevó semillitas, les llevó varias cositas y les hizo que construyeran su macetita. Y como en los jardines siempre tienen, este, botellitas, siempre guardan esas cositas, de allí, de materiales reciclables, hicieron sus macetitas. Los mismos niños pusieron su tierrita, humedecieron la tierrita, hicieron el proyecto, ¿no? Y sembraron su semillita. Y todos los días, dentro del aula, ellos iban y miraban y les hablaban a sus semillitas para que creciera. Entonces, eso les va ayudando a reforzar lo que ellos van aprendiendo. Al primero fue por discriminación, ¿no? Les va haciendo preguntas, los niños van respondiendo. Entonces, van haciendo que ellos vayan observando, analizando, dándose cuenta de su entorno. Y al final, les hace replicar la actividad para que ellos refuercen el conocimiento. Así, no solo con los niños pequeñitos, puedes hacerlos con todos los niños. Es decir, cuando tú identificas cómo vas a enseñar un tema, qué estrategia, cuál es tu alumnado, cómo aprenden tus chicos, ¿no? Entonces, eso es lo que vas a empezar a diseñar. ¿Listo? Hasta aquí, ¿vamos bien? Listo. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a correr con lo que son las teorías del desarrollo cognitivo. Muy bien. En cuanto a esta corriente, el cognitivismo, hay muchos impulsores, muchos teóricos del desarrollo cognitivo. Bueno, empezamos con este señorcito que está aquí, que se llama Jean Piaget, ¿no? Piaget, lo primero que habla es que él propone una teoría que tiene que ver con las etapas de desarrollo, ¿ya? Piaget propone la teoría del desarrollo cognitivo, en la que habla que desde el nacimiento del bebé se produce el aprendizaje o va creciendo el niño. Vygotsky, en su caso, él habla acerca, coge conceptos de la teoría del cognitivismo, teorías de Brunner y teorías de Ausbel, y arma su teoría sociocultural. Y dice, no solamente son las capacidades individuales, sino también el entorno, la motivación. El entorno va a ayudar a que el individuo pueda adquirir información, pueda aprender. Colbert habla acerca de la teoría moral que desarrolla una partecita de lo que Piaget exponía también, ¿no? Colbert habla de la teoría del desarrollo moral que Piaget, por ejemplo, habla acerca de eso a partir, en su etapa de las operaciones concretas, formales, perdón, ¿no? A partir de los 11 años, donde el individuo, donde la persona comienza a desarrollar o a pensar en términos abstractos. Lidia con conceptos que son mucho más elaborados. Empieza a tener juicio de valor, la moralidad, la justicia, empieza a ser parte de la forma en cómo resuelve o cómo desarrolla o cómo va interpretando las situaciones, ¿no? Entonces, Ausbel, por ejemplo, habla acerca de la teoría del aprendizaje significativo. Aquí nos dice, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Qué le genera valor? ¿Qué tiene valor para el individuo? Entonces, eso que tiene valor es lo que más va a aprender, lo que genera impacto, la significancia que tenga para el individuo, eso es lo que se aprende. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué aprendieron de pequeñitos que hasta el día de hoy no se han olvidado? Y sobre todo, ¿cómo lo aprendieron? El lenguaje. Ya, el lenguaje, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguno de ustedes se ha olvidado de cómo manejar bicicleta? ¿Qué más? ¿Qué más han aprendido ustedes? ¿Qué más han aprendido ustedes? Ajá, amarrarse el calzado, atarse los zapatos, agujetas, zapatos. Muy bien, ¿qué más han aprendido? ¿Alguno de ustedes falló algún examen? Ok. ¿Y en eso que se equivocaron, se olvidaron luego? ¿No? ¿No? Eso es ensayo-error. Pero sobre todo, tuvo significancia, ¿cierto? Significancia. Y no se olvidan. Todo lo que para nosotros genera significancia es importante, no lo olvidamos. Por ejemplo, si a mí me enseñan, por ejemplo, yo aprendí fracciones, ¿con qué? Ah, ya, cuando la profesora hacía o enseñaba fracciones como si nosotros fuéramos a comer una pizza, ¿no? Por ejemplo, hacía un dibujo, nos decía, ok, dibujen en su cuaderno una pizza, decoren la pizza como más les guste. Ok, decorábamos. Y luego dice, ¿no? Ya, esa pizza, ustedes tienen ocho amigos y tienen que partirla de la pizza en ocho porciones. ¿Cómo harían? Cortábamos la pizza, ¿no? Por partecitas, la hacíamos las divisiones. Luego, en eso mismo que aprendíamos, nos enseñaba ángulos, por ejemplo. ¿No? Entonces, ese aprendizaje a mí no se me olvida. Y cuando yo tengo que enseñarle a alguien, por ejemplo, a mis sobrinos, cuando les enseño fracciones, les enseño tal cual. Porque así lo aprendí, fue significante para mí, fue relevante, ¿no? Entonces, otro de los ejemplos, por ejemplo, otro de los ejercicios, por ejemplo, química. La técnica del serrucho, no sé si se acuerdan ustedes. O los valores químicos que tenían que aprender, el peso atómico de los valores, de los elementos químicos. Entonces, de la forma, de la forma en cómo lo aprendemos, ¿no? ¿Cómo se divide el cráneo? Depende del garrotazo. Depende de cómo, cuán importante fue para ti, cómo impactó en ti, no se te olvida. No se te olvida. Entonces, esa es la teoría del aprendizaje significativo. Y luego, esta teoría de los niveles de aprendizaje, ya, que es de Gagné. La teoría de los niveles de aprendizaje, lo que nos habla o lo que nos muestra es que vamos de menos a más. No podemos decir que aprendemos todo, todo, todo grande, ¿no? Vamos de menos a más. Por eso es que cuando empieza la educación básica regular, los temas van en sencillito. Si ustedes se dan cuenta, son parecidos los temas que trabajan durante los 4 o 5 primeros años. Pero van de menos a más. Esos son los niveles de aprendizaje. No le puedo enseñar a un niño de 5 años lo mismo que le voy a enseñar a un niño de 10 años. En la cantidad, en la, este, digamos, en la diversidad, este, en la, en el contenido. No le puedo enseñar. Le voy enseñando cosas chiquitas y en sencillito, ¿no? Entonces, a medida que va creciendo, a medida que van aumentando los niveles, también va aumentando, también va aumentando, este, la dificultad, ¿ok? ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Les estoy explicando así en general. En las diapositivas están, este, explicado de qué se trata cada, cada teoría de aprendizaje. ¿Ya? Cada teoría de aprendizaje. Entonces, lo que nosotros ahorita nos vamos a empezar a enfocar es en esta partecita de aquí, que es, ¿en qué se implica? ¿Ya? ¿Cómo implica? ¿Cómo impacta? Aquí vamos a empezar a trabajar. Ahora, en cuanto a la teoría del aprendizaje significativo que les estaba explicando, aquí sí hay un concepto que es importante que lo tengamos en cuenta, es que a medida que va creciendo, a medida que va impactando el aprendizaje o el conocimiento, nosotros internamente vamos reestructurando nuestro esquema o nuestro mapa. Ahora, ¿ya? Les hago esta comparación. Imagínense que su cerebro es una biblioteca. Entonces, yo sé de un tema. Entonces, en mi biblioteca hay una hojita nada más de ese tema. Vuelvo a escuchar de ese tema, vuelvo a leer de ese tema, o de repente alguien me lo explica y ya no va a haber una hojita, van a haber dos hojitas en mi libro de ese tema. Entonces, eso es un mapa cognitivo. Es decir, que estas organizaciones, esta información que yo lo voy organizando como un mapa, a medida que va creciendo el conocimiento, va a reestructurarse. ¿Ya? Va a reestructurarse. Por lo tanto, estos conceptos, que yo sé que los tengo como apartados, al final o a medida que va aumentando el conocimiento, se van entrelazando, se vinculan y empieza a tener mayor significado. Aquí ya empieza a verse lo que son los anclajes. Es decir, ¿qué tipo de información me va a ayudar a que yo pueda asimilar o comprender o unir los conocimientos? Y ese conocimiento antiguo, mezclarlo con el conocimiento que estoy adquiriendo ahora y tener un nuevo concepto, un nuevo conocimiento. ¿Ok? Cuando nosotros queremos de verdad utilizar estos conceptos de Ausbel, lo que tenemos que buscar es siempre retar al estudiante. ¿Ya? Discutir conceptos. Estos conceptos que tenemos que llevar a metacognición, el qué, dónde, para qué y no, qué, por qué, dónde y para qué. ¿No? Entonces, llevarlo. Esto que estás estudiando, ¿en qué te va a facilitar la vida? ¿No? ¿Cómo lo discutimos? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo utilizamos estos conceptos? Entonces, esto va a hacer que nosotros les permitamos a los chicos que tengan distintas perspectivas, distintos enfoques. Con esto también vamos a ir desarrollando el pensamiento crítico, que es lo importante, ¿no? Que es lo importante. Al final, lo que nosotros buscamos como docentes es no solamente que el alumno adquiera conocimiento, sino que sepa qué hacer con ese conocimiento, ¿verdad? ¿Nos puede compartir las diapositivas? Alberto, sí, por el grupo de WhatsApp. No sé si ustedes están en el grupo de WhatsApp. Si no, al finalizar la clase yo voy a pedirle a nuestra coordinadora Nicole que nos vuelva a compartir el enlace para poder unirnos al grupo de WhatsApp. También en la clase anterior les he compartido un poquito de material que les había ofrecido. Ya se lo pasé a Nicole para que ella se los comparta al grupo. Así que si no están allí, pónganse en contacto con nuestra coordinadora para que ella les pueda compartir el material. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, ¿ustedes han escuchado acerca de las inteligencias múltiples? Sí. Ya, ¿de qué se trata? Ah, bueno, lo que yo sé es una teoría que la propone Garnett y es que un niño o una persona no puede tener solamente una inteligencia y así para todos, ¿no? Se diversifica en varias inteligencias según su teoría. Ya, muy bien. ¿Han escuchado si esta teoría tiene críticas o detractores? Sí. Muy bien. La teoría de las inteligencias múltiples sí es una teoría propuesta por Howard Garner. Es una teoría que de hecho rompe mucho el esquema de la educación tradicional. Hay cierta, este, discrepancias o hay algunas críticas que nos dicen que falta evidencia sólida. Pero es una teoría que de hecho ha permitido que no solamente nosotros rompamos el esquema o rompamos el paradigma de, ah, es inteligente solamente el que sabe matemáticas, o es inteligente solamente el que sabe matemáticas, el que es buenísimo en ciencias, sino que empieza a mostrarnos que tenemos un, ay, perdón, me estoy escuchando. Escuchando, este, Joey, tu micro está abierto. Ok. Listo, gracias. Y escucho el retorno. Entonces, nos permite, o este concepto, esta teoría ha permitido romper ese esquema de que solo es inteligente quien tiene notas buenísimas en matemáticas o en ciencias o en letras, ¿no? Y que empieza a dar un poco más de sentido o de validez a quienes no necesariamente son buenos en esas áreas, sino que son buenos interrelacionándose, son naturalistas, son musicales, son artísticas, kinestésicos, y por lo tanto nos habla de un espectro de inteligencia. Esto, ahora, ahora, últimamente leí un estudio que hablaba acerca de las, de la neurología, ¿no? De los estudios neurocientíficos que hablan acerca de las bases neurológicas, de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, no es que tengamos más desarrollada cierta inteligencia. En realidad, la inteligencia es la capacidad que tenemos todas las personas de aprender algo, pero que de hecho te haces diestro en algo que te apasiona. Aquí viene la motivación. Entonces, esta, este, como propone que todas las personas tenemos distintas inteligencias y que estas inteligencias operan de manera independiente, ¿no? Entonces, actualmente se dice que no trabajan de manera independiente, sino que trabajan como un sistema de habilidades. Es decir, que el que es musical no es bueno en matemáticas, sí lo es, solo que se inclina más a esa rama. Ahora, según la teoría de Gartner, ¿no? Según la teoría, el potencial individual tiene que ver con, o nos hace que nosotros tengamos una combinación única. Nos hace distintos de otros, pero no más ni menos que otros, ¿ok? Y que tiene mucho que ver el contexto y la cultura, lo que va a reforzar en el que se desarrollen estas inteligencias. ¿Listo? Entonces, depende en el contexto en el que yo vivo, mi inteligencia, por ejemplo, si estoy rodeado de agrónomos y de repente me ven que también me gusta la naturaleza, tengo, este, me aprendo rápido las plantas, sé cómo criarlas, sé cómo hacerlas crecer, mantenerlas. Entonces, de hecho, que mi entorno, mi cultura va a reforzar esas características, no va a reforzar esas habilidades que yo tengo. ¿Listo? Entonces, depende mucho de la cultura, depende mucho de las características individuales y la diversidad de inteligencias, que más que todo son habilidades, ¿ok? Que se van a potenciar de acuerdo a cómo nosotros también las vayamos alimentando. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí? Ustedes me van a decir, usted está en contra de las inteligencias múltiples. Yo hasta ahora creo mucho en esa teoría, pero también hay que tomar en cuenta todos estos nuevos estudios que salen. A Gartner le faltó mucho, él se lanzó a dar su teoría sin tener la base científica, sin tener la evidencia sobre todo, ¿no? Ya en el camino ha estado tratando de probar su teoría, pero no es algo que haya sido o no se haya tomado en cuenta el momento en que se divulgó la teoría. Muy bien, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Miren, no se niega lo que aportó Gartner, no se niega. O sea, influye mucho en el hecho de cambiar, de romper la educación tradicional, porque permite que entiendan cómo es que aprenden o tomar dentro del espectro de inteligencia, digámoslo así, que hay muchas más formas de mostrarse inteligente o mostrar la habilidad, ¿no? Entonces, primero hace que se reconozcan las habilidades diversas, ¿no? Que es una de las cosas que sí es muy importante ahora, ¿listo? También permite en que identifiquemos que hay distintas formas de procesar información. Y estas habilidades tienen que ver mucho con la forma en cómo procesamos o cómo identificamos la información. ¿Listo? Y también ha dado bastante énfasis en que se puedan desarrollar estas capacidades artísticas, ¿no? Interpersonales. Entonces, eso sí hay que reconocerle a Gartner, ¿no? A Gartner. Ahora, vamos por acá. ¿Cómo vamos? Vale, ¿cómo se hace esto? Ya está. ¿Cómo vamos a aplicar ya estos conceptos o cuáles son las implicaciones del desarrollo cognitivo en el aprendizaje? Vamos bien. Primero, hablando acerca de las diferencias individuales. Entonces, como nosotros vamos a tener niños o estudiantes que no tienen la misma forma de aprender, ni no tienen la misma rapidez de entender la información, entonces, nosotros como docentes debemos comprender qué estrategia es la que se adapta más para que pueda yo cumplir mi propósito, para poder satisfacer la necesidad del niño que está en mi aula, ¿no? O del estudiante que tengo en aula. Otra de las cosas que debo tomar en cuenta es también la forma en cómo se comprende la información. Allí les pongo, ¿no? Niveles de comprensión. Entonces, hay estudiantes, como les decía en la clase anterior, que son mucho más hábiles, que enlazan muy rápido, que tienen estos anclajes que les permiten unir la información como atar cabos, ¿no? Y comprenden mucho más rápido. Pero hay otros estudiantes que no, que tengo que explicarles, que tengo que llevarlo al campo práctico para que puedan comprender la información o comprender estos conceptos que son avanzados o abstractos. Entonces, depende mucho del nivel del desarrollo cognitivo del estudiante que tengo delante. De acuerdo a eso, yo tengo que presentar la información de manera gradual, que sea progresiva. Es decir, voy de menos a más, como dice Vygotsky, ¿no? Yo tengo identificado cuál es el potencial que tiene mi estudiante. Entonces, yo voy a identificar dónde está y cuál es su potencial. Y lo que busco yo a través del andamiaje es llevarlo al potencial. Una vez que lo tengo en el potencial, nuevamente, esta es su base y lo tengo que seguir motivando, llevándolo a desarrollar más su potencial. Entonces, cuando yo entiendo estos niveles de comprensión, yo voy a poder generar información que vaya también progresiva. Es decir, voy con cosas sencillas y luego llego a lo complicado. Jessica, ¿qué pasa si en el aula yo tengo chicos que en verdad no van de menos a más, ¿no? Con ellos siempre tienes que ir a más. Igual vas de menos a más, pero debes tener material preparado o debes tener información que vaya a satisfacer también su demanda. A nosotros muchos nos dicen, este, ten tu material, prepáralo para los chicos que no logren comprender o que se les haga mucho más lento la comprensión. Pero, ¿qué pasa con los chicos que aprenden rápido? No los estás atendiendo. Y la idea es que nosotros atendamos todas las, todas las formas en cómo aprenden nuestros estudiantes. Que nos adaptemos a cómo ellos aprenden. Entonces, tengo que también tener preparado este material o esta información que les desafíe. Porque, ¿qué pasa si yo no los desafío? Se aburren, pierden interés. Y ahí es donde nosotros matamos la motivación intrínseca. Entonces, por eso es importante que atendamos toda, todo el espectro que podamos tener. Desde quienes tienen dificultades para aprender hasta quienes aprenden bastante rápido para poder darles la información de manera progresiva. ¿Ya? Por acá. En cuanto al aprendizaje colaborativo. Entonces, ¿cómo va a influir la forma en cómo nosotros vamos a aprender o cómo los estudiantes procesan la nueva información? Entonces, Vygotsky también nos habla acerca de cómo interactuamos con otras personas. Entonces, si yo interactúo con grupos que me van a retar, que me van a enseñar de los que yo oyendo de repente voy a aprender o viendo voy a aprender, entonces me sirve el trabajo colaborativo. Porque ayudan a que los chicos puedan resolver situaciones, problemas, comprender la información y que esto se haga con mucho más eficiencia. Entonces, allí es donde debo utilizar las actividades colaborativas. O el aprendizaje colaborativo. Yo veo que los chicos son así, les gusta platicar, hacer, ok. Los puedo hacer trabajos en grupos pequeños, pero voy orientándoles al tema que necesito trabajar. Trabajo en equipo, les ayudo también a que vayan desarrollando habilidades sociales, ¿ya? Desarrollando habilidades que son necesarias para que ellos puedan trabajar, adaptarse a entornos distintos a ellos. Y esto, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que es la parte del social, ¿no? De lo social. Y el otro punto en el que va a implicar es en la guía. Ahora, ¿cómo nosotros, ya, nosotros, como maestros, ¿cómo vamos a ayudarles a los chicos respecto a la retroalimentación? Bueno, entonces, el docente va a permitir que los muchachos puedan ir aprendiendo de sus pares, de sus compañeros, que puedan ir investigando un poquito más. Pero siempre tengo que guiarlos. Yo soy el que voy a dar la retroalimentación como maestro. Yo voy a construir el concepto, voy a construir la información y voy a guiarlos durante su aprendizaje. Bien, entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es la explicación clara, los ejemplos claros, buscar siempre el desarrollo crítico, ¿ya? Y permitirles a los chicos que en el trabajo colaborativo ellos puedan también poner en práctica sus habilidades de resolución de problemas, ¿ya? Y de tomas de decisiones, que es otro de los aspectos que es importante que los vayamos teniendo en cuenta. ¿Bien? Ok, hasta aquí, preguntas antes de entrar a la parte ya práctica. ¿Preguntas? No, creo que no, solo que me perdí ciertas partes, pero yo entendí lo demás. Renzo, ¿en qué te perdiste? Tenemos un par de minutos. Creo que me fijé que te pasaste de la teoría de desarrollo cognitivo, sociocultural y aprendizaje por descubrimiento. Ya, el aprendizaje por descubrimiento tiene que ver, hay tres conceptos ahí, el eneatipo, por ejemplo, es el que yo me, les ponía lo mismo el ejemplo en el de las plantas, ¿no? Yo los llevo a la acción, por lo tanto, los dejo que ellos vayan descubriendo que es la inacción. Entonces, cuando yo los dejo que ellos vayan experimentando, que vayan descubriendo, se genera un aprendizaje que tiene mucho más valor que el que yo le explique. Luego viene el significante, ¿no? Que ellos van a construir los conceptos que aprendieron, van a darle sentido internamente. Y luego viene el hecho de que ellos hablen acerca de lo que han aprendido. ¿Ya? Ese es en el aprendizaje por descubrimiento. Entonces, se exponen, ordenan, reconstruyen, retroalimentan, ordenan sus mapas mentales y luego hablan acerca de lo que han aprendido. Ese es el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Me lo he saltado en parte de la teoría porque luego lo hemos estado, bueno, lo he estado explicando dentro del tema anterior para terminar la primera clase. Allí lo he explicado. ¿Listo? Pero igual, hacemos un repasito, no te preocupes, Renzo. No es que no sean teorías importantes, son bien importantes, en verdad. Cuando nosotros entendemos, como les platicaba, entendemos los conceptos, vamos a poder ir, vamos a poder ir utilizando de estos enfoques algunas estrategias para mi aula, ¿ya? Voy a poder ir formando o voy a ir utilizando las motivaciones, ¿cómo voy a ir ingresando la información, ya? Por ejemplo, no les he hablado, por ejemplo, de la teoría de procesamiento de información, que es más que todo una metáfora, ¿no? Hace alusión a que nosotros, las personas, procesamos la información como una computadora. Esa es la metáfora, esa es la analogía que utilizan Atkinson y Chiffrin para poder decirnos cómo se procesa la información. Les hablaba un poquito de los mapas mentales, ¿no? El cognitivismo habla acerca de eso. El constructivismo tiene otra forma de enfocar cómo se produce el aprendizaje. Pero a las finales, lo que buscamos nosotros es que el aprendizaje se dé. Ahora no nos vamos a asesgar ser constructivistas o ser socioconstructivistas o cognitivistas o conductistas. Lo que buscamos nosotros como maestros, ¿no? Lo que se busca o el enfoque que tiene el psicólogo educativo es lograr el aprendizaje. Hace uso de todos estos enfoques. Hace un, es bastante ecléptico, ¿no? Hace uso de todos estos enfoques y genera las estrategias que nos permitan generar aprendizaje dentro del aula. Pero, ¿quiénes van a generar el aprendizaje dentro del aula? Los maestros. Porque a las finales no es el psicólogo que está las 8 horas con el alumno. Es el propio maestro. Entonces, ¿qué hace el psicólogo educativo? El psicólogo educativo te enseña, te explica cuáles son las estrategias que puedes utilizar. Y el maestro es el que, observando su salón, conociendo la parte teórica, genera, ¿no? Utiliza las estrategias, genera actividades que busquen dar el aprendizaje, ¿ya? Que logren el aprendizaje. Y no solamente que aprendan, sino como les decía, el propósito ahora ya no es solo el aprendizaje. El propósito ahora es la metacognición. Que tenga propósito, que tenga un sentido esto que estoy aprendiendo. Cuando tiene sentido, es significante. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Alguna otra duda? Todo claro. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué estrategias podemos utilizar, ¿ya? Este, para promover el desarrollo cognitivo en el aula. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué puedo utilizar como estrategia para desarrollar el aprendizaje dentro del aula? Entonces, una de las estrategias es que yo pueda hacer el trabajo bastante atractivo para mis estudiantes. Entonces, si yo doy problemas, ¿no? Busco que los mismos, que los propios estudiantes resuelvan estos problemas. Descubran conceptos por sí mismos o infieran conceptos. Que se equivoquen. Cuando yo voy a enseñar algo, les digo a los chicos, lluvia de ideas. ¿Qué creen que es esto? O han escuchado de esto. O han oído alguna vez de esto. ¿Tienen alguna idea de qué significa? Y algunos lanzan sus ideas, otros no. Otros dicen, no sé nada, pero estoy aquí abierto a aprender. Porque también cuando uno acepta que no sabe nada, entonces te preocupas por aprender algo. ¿Cierto? Por eso es importante que yo fomente actividades que sean interactivas, que ayuden que los chicos puedan resolver situaciones. Entonces, lluvia de ideas es una de las estrategias, o brainstorming, es una de las estrategias que ayudan a que se vaya construyendo conocimiento. La otra estrategia es la estimulación cognitiva, que tiene que ver con el proporcionar actividades o proporcionar material que busque lo mismo que lo anterior, resolución de problemas. Entonces, planteo preguntas abiertas, planteo preguntas o reflexiones acerca del tema que voy a abrir, casos. Algo que ahora mucho impacta a los chicos es que tú les cuentes o abras un tema con historias, los enganchas, ¿no? Y dentro de la historia planteas los problemas. Hay chicos que van a captar la situación, hay otros en los que tienes que puntualizar el problema. Y ahí tú te vas dando cuenta a quiénes tienes que ponerle más énfasis y a quiénes no. Ahora algo así como las estrategias de los videos, ¿no? ¿Qué videos son los que enganchan más? ¿Cómo se llaman estos? Se me fue la palabra, pero los que hacen videos y tienen muchos seguidores, ayúdenme con la palabra. Influencers. Los influencers, ¿no? ¿Qué influencer engancha más? ¿Por qué lo siguen más? ¿Qué es de atractivo? ¿Qué usan de atractivo para poder atraer a más seguidores? Entonces, si ustedes te ponen a observar, ¿qué es lo que buscan? Siempre enganchan con historias, siempre enganchan con cosas graciosas, enganchan con cosas o con gustos similares a los que observan. Entonces, usemos estas estrategias para la estimulación o para utilizar el aprendizaje, para hacer el aprendizaje activo. Entonces, utilicemos estas estrategias como historias, problemas, situaciones cómicas, ¿verdad? O cosas del pan llevar o del pan vivir de los estudiantes para que yo pueda engancharlos. Entonces, una vez que ya enganché y ya presenté el problema, yo voy a utilizar o voy a generar metacognición, que es la reflexión sobre cómo vamos a aprender y cómo, del pensamiento y del aprendizaje, ¿no? Entonces, yo hago consciente a mis estudiantes, ¿no? Consciente a mis estudiantes acerca de qué es lo que estoy pensando y qué es lo que estoy aprendiendo. Mismas preguntas, como les decía, ¿no? ¿Cómo lo aprendo? ¿Para qué lo aprendo? ¿Cómo lo usé? ¿Y dónde? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y dónde lo voy a aplicar? ¿No? Para esto es importante que yo pueda hacer uso de tecnologías. Hay un curso que la siguiente semana sale en ITEC, que es el uso de las, el uso de IA para generar conocimiento. Para generar conocimiento. Entonces, si ustedes están interesados, también pueden, pueden entrar a esta formación, a este cursito, porque es importante. La clase pasada ya les decía, ahora no podemos negarnos a utilizar estas nuevas estrategias. Entonces, yo tengo que aprender a utilizar estas herramientas para poder enriquecer el aprendizaje que estoy generando. Para poder enriquecer la información, perdón, para poder enriquecer la información que estoy generando y facilitar el aprendizaje. Entonces, mientras más estrategias yo utilice, más interactivo va a ser la forma en cómo presento mi información, más atractivo y más significante va a ser para el estudiante y voy a tener mejor impacto. Si hay mejor impacto, hay significancia. Y si hay significancia, se produce el aprendizaje. ¿Listo? ¿Qué más debo tener en cuenta? Aquí. Miren, dice, atender a las necesidades y niveles del desarrollo individual. ¿Qué significa esto? Entonces, que yo tengo que adaptar las actividades, adaptar mi currícula a las individualidades que tengo dentro del aula. Ah, eso significa que por cada alumno que tiene una forma de aprender, yo tengo que hacer una currícula distinta o actividades distintas. No, voy a esto. Dentro de mi aula son 30 o 35 niños, entre 25 a 35 niños, ¿cierto? Entonces, yo tengo que entender quién es mi clase, quiénes conforman mi clase para poder ajustar los materiales y las actividades que voy a utilizar. Voy a utilizar distintas estrategias siempre, pero utilizando los recursos que tengo en el propio aula. ¿Ok? Entonces, en base a esto, yo voy a proporcionar retos que vayan al nivel de lo que tengo en el aula. Y voy de menos a más. Acuérdense, el aprendizaje por etapas. De menos a más. Siempre. No les voy a pedir, no les voy a exigir que en un nivel del 1 al 10, que el 10 ya lo entiendan, en el nivel de dificultad. Voy de 2, de 3, de 4 y voy gradualmente subiendo. Entonces, esto ayuda a que pueda atender las necesidades de todos los estudiantes, ¿no? Y en vez de decir, no aprenden, es decir, me alegra que aprendan y ahora, como ya están preparados en lo básico, vamos a lo difícil. Una de las cosas importantes, el que yo vaya ayudándoles en cuanto a niveles, es que también voy generándoles confianza. Porque si yo de frente les voy a poner ejercicios difíciles o temas difíciles, yo no genero esta seguridad y esta autoeficacia, ¿no? De decir, oye, yo también puedo hacerlo. No, sino que genero inseguridad y lejos de que busquen, ¿no? Busquen, este, aprender se van a desanimar. Porque les voy a lo difícil primero. Entonces, cuando voy de menos a más, los chicos van generando confianza en sí mismos. Y cuando ya los reto a lo más difícil, pues, es un reto para ellos hacerlo. Y cuando logran eso que les es difícil, pues, genera mucho más confianza y mucho más motivación, gusto por hacer las cosas. Bien. Luego está la otra estrategia que es el modelado y la enseñanza explícita. El modelado lo que busca es que tú vayas, como dice el término, modelando, enseñando, mostrando desde tú como ejemplo, ¿no? Y luego mostrándole a los estudiantes, ¿ya? Cómo solucionar problemas. El pensamiento crítico, también ir nosotros mostrando esas capacidades. Es razonamiento lógico. Entonces, cuando los chicos ven en ti esa conducta, esa actitud, lo van a querer replicar. Por lo tanto, el modelado y la enseñanza explícita son estrategias cognitivas que son eficaces. ¿Ok? Que son eficaces. Pero tengo que partir de mí. Como el que yo estoy frente a la clase, entonces, yo tengo que empezar a desarrollar pensamiento crítico, también. ¿Qué opinan de esto, no? Hoy, por ejemplo, están con esto en Miami, ¿no? Del huracán. Entonces, mañana en la clase yo puedo decir, ¿qué les parece a ustedes? Miren, ¿cuál es la situación que están viviendo las personas en este sitio? O en el sur, ¿no? Perdón, en todo el Perú que nos está pasando a nosotros aquí con el paro que va a haber mañana. Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué implementarían? Yo estoy, sé que no vamos a hacer un gran cambio. Pero lo que estoy buscando es, primero, que los chicos estén conscientes de lo que ocurre en su entorno. Así sean pequeñitos. Entonces, segundo, lo que estoy buscando es soluciones que ellos también piensen acerca de las situaciones. Y tercero, es que ellos también se vuelvan críticos acerca de lo que está ocurriendo. Entonces, les estoy presentando un problema, les estoy pidiendo ser lógicos, les estoy pidiendo ser críticos, y sobre todo, les estoy haciendo que ellos sean partícipes de lo que ocurre en su mundo. ¿Listo? Eso es súper importante. El enseñar no es solo decir matemáticas, ciencias, números, letras, músicas y todo. También es generar este tipo de capacidad, de ayudarles a desarrollar esta capacidad de ser conscientes de lo que los está rodeando. ¿Ya? Y la tercera estrategia tiene que ver con la evaluación. Entonces, ya en la clase anterior me parece que les hablaba de esto. Cuando yo evalúo a mis estudiantes, no solamente los estoy evaluando a ellos, lo que aprendieron, sino también estoy evaluando el trabajo o las estrategias que yo estoy realizando, si en realidad están siendo eficaces. ¿Ok? Entonces, el que yo tome en cuenta esta evaluación me va a permitir que no solamente monitoree el progreso de los estudiantes, sino también monitoree la eficacia de las estrategias que yo estoy utilizando. Y esto ayude a que mejoremos el aprendizaje de los mismos. ¿Ok? Nunca es solo, el examen no solo evalúa a los estudiantes, también te evalúa a ti como maestro. Entonces, esto es importante que nosotros tomemos en cuenta, ya, dentro de las estrategias para generar el aprendizaje. Nos va a faltar el ejercicio, así que les pongo, ya está, les pongo el ejercicio. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esperen. Ya está. Estuve agrandando mal. Muy bien. Vamos a este ejercicio, ya, el querer enseñarle a los chicos, unos niños de 7 años de edad, yo les quiero enseñar el tema de la conservación de líquidos. Entonces, yo aquí les estoy planteando una forma en cómo les voy a mostrar el tema. Para la siguiente clase, quien se anime, ¿ok? Quien se anime para la clase del viernes, me puede plantear alguna otra forma de cómo enseñar este tema, que es la conservación de la cantidad de líquido. ¿Listo? ¿Quién se anima? Aquí dice yo. ¿Quién? Muy bien, José. Listo. Entonces, para la siguiente clase, José nos va a presentar otra forma, ya, no solamente a través de esta estrategia, otra forma en cómo va a enseñar la conservación de líquidos a estudiantes de primaria de 7 años. ¿Listo? ¿Queda la tarea? ¿Listo? Perfecto. Muy bien, José. Tus palmas, por decir yo. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos estamos encontrando el día viernes, ¿ya? El día viernes a las 8 de la noche, trabajamos nuestro tercer tema, que es, a ver, déjenme mirar. ¿Ya? Desarrollo socioemocional, ¿listo? Y va a estar bien bonito el tema, es de los temas que más me encantan. Y, este, antes de empezar la clase, le damos pase a José para que nos pueda plantear otra estrategia de cómo enseñar este tema. ¿Listo? Entonces, nos estamos viendo el viernes, por favor, no se vayan, quédense, vamos a hacer nuestro cajot con nuestra querida coordinadora, Nicole. Okay, rice. ¿Listo? ¿Listo? Gracias por ver el video.